Gracias José Luis Ana, muy buenos días a todos, qué gusto saludarlos en esta mañana de jueves, ya casi fin de semana. Vámonos primero con el reporte de las temperaturas máximas registradas el día de ayer en nuestro país. Choix, Sinaloa, encabeza la lista con 48.4 a la sombra. Seguimos con Hermosillo, Sonora, con 45.5 en Ejido, Nuevo León, allá en Baja California. Se registró una temperatura máxima el día de ayer de 44.5. Piedras Negras, Coahuila con 42.2 y La Paz en Baja California Sur con 40.9. Estas fueron las cinco entidades más calurosas de nuestro país el día de ayer. ¿Qué nos espera para esta jornada? Esta mañana tenemos un cielo parcialmente nublado, la temperatura al momento está marcando los 26 grados, el viento a 14 kilómetros por hora, la humedad con el 77% y la presión atmosférica se mantiene en 1014 milibares. Hay pronóstico de precipitación para hoy, efectivamente bajo un 20%, entre un 10 y un 20% la probabilidad de precipitación, sobre todo en el transcurso de la tarde y parte de la noche acá en Monterrey y su área metropolitana. Continuamos conociendo las temperaturas a detalle en los diferentes municipios que conforman el área metropolitana. Nos vamos con Santiago Nuevo León, marcando los 24 grados. En García tenemos 23, 24 para Santa Catarina, los 25 en Escobedo, San Pedro, Guadalupe, también reportando los 25 y San Nicolás. Y a los 26 en Monterrey, Apodaca y Cadereyta. Para esta jornada, lo que ya le mencionaba, el cielo parcialmente nublado, este 20% de probabilidad de precipitación en el transcurso de la tarde-noche. La temperatura durante la tarde alcanza los 36 grados, esa será la temperatura máxima que se reportará en el transcurso de esta jornada. Recuérdelo, a la sombra, la sensación térmica sobrepasará lo que nos marque el termómetro. Y por la noche, el valor será de 33, incluso a las 12 del mediodía, la temperatura ya estará rondando en los 33 grados. Hoy nuevamente, una jornada calurosa, la que nos espera. Para que tome sus precauciones, ya lo sabe, hidratarse muy bien. Viernes, mañana, arrancamos el fin de semana con un cielo parcialmente nublado. Nuevamente entre 1, 10 y un 20% de probabilidad de lluvia. Ya para sábado y domingo, se mantiene entre un 20 y un 25% la probabilidad de precipitación bajó. Ayer lo platicábamos que tenemos un 50% y que esto podía ir cambiando conforme fueron avanzando los días de la semana. Bueno, hoy nos marca el pronóstico, un 20% de probabilidad de lluvia para sábado y domingo. Las temperaturas máximas, un ligero refrescamiento en el termómetro gracias a estas condiciones de nubosidad. Tendremos el sábado una máxima de 33, el domingo la máxima en 34, pero viernes y lunes. Las temperaturas mañana, viernes 35 y en la próxima semana 36 grados. Seguiremos con valores calurosos. Las temperaturas mínimas serán de 23 y 25 grados. En la imagen de radar que vemos a continuación, podemos observar este canal de baja presión que se extiende a lo largo del oriente y parte de la península de Yucatán. Se estará formando otro canal de baja presión sobre la Sierra Madre Oriental que provocará el desarrollo de nublados y la probabilidad de precipitación para el fin de semana en los estados del noreste y oriente del territorio nacional. Es por ello que tenemos este 20% de probabilidad de lluvia para nuestra ciudad. Acá en el noroeste seguimos con este canal de baja presión a lo largo de la Sierra Madre Occidental provocando precipitaciones todavía en forma de chubascos con actividad eléctrica para aquel sector. Seguimos con lluvias fuertes en el occidente de la República, Nayarit, Jalisco, Colima, en el sur, en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas. Seguiremos con probabilidad de precipitación para esta jornada. La gente que nos ve desde allá no baje la guardia porque siguen estas fuertes lluvias debido al paso de la onda tropical número 17. Humedad también se reporta en el oriente y en la península de Yucatán gracias al canal de baja presión que vemos justamente en esta imagen. Nos vamos ahora a conocer mínimas y máximas en las diferentes ciudades de la República Mexicana. Seguimos con valores sumamente calurosos en los estados de la Mesa Norte. Hace un momento veíamos un sistema de alta presión que domina en el norte del país y esto provoca justamente estas condiciones tan calurosas. Entonces, tenemos para Hermosillo hoy la máxima que alcanzará los 42. En Ciudad Juárez, Chihuahua llegaremos a 40 grados. Chihuahua con 38. En Tijuana, agradable, 25 a la máxima. Mazatlán, calorcito, con 34 a la temperatura máxima para hoy. Cielos nublados con potencial de lluvia. Para Guadalajara, la Ciudad de México, Oaxaca y Acapulco. En Puerto Vallarta, misma situación. En Veracruz, un cielo medio nublado. Para la península de Yucatán, habrá condiciones de nubosidad, nubosidad variable y temperaturas máximas de 31 hasta 35 grados. Y ya para finalizar, en el noreste mexicano, misma situación, nubosidad variable con valores máximos que van desde los 29 hasta alcanzar los 38 grados Celsius. Recuérdalo, a la sombra. El día de hoy completaremos un total de luz solar de 13 horas con 32 minutos. Y le presento la próxima fase lunar que cambia el lunes 20 de julio a luna nueva. Hasta aquí con toda la información, la información más completa del pronóstico del tiempo. Yo volveré en media hora con más detalles. No le cambies.